¡Suscríbete al canal! El café que en notas de catación tiene más de 80 es el mejor café que tenemos en Costa Rica y el concepto nuestro consiste en un café de la finca a la taza, esto quiere decir que nosotros mismos vamos y buscamos directo con los productores el mejor café que hay en el país, conocemos de primera mano las prácticas y procesos que se siguen y sin intermediarios llegamos a ofrecer el café acá en nuestra cafetería para que los clientes puedan disfrutar del mejor café que hay en Costa Rica. En Costa Rica con una trazabilidad completa controlando cada etapa del proceso. Bueno, ofrecen cuatro tipos de café en Jaure, nosotros tenemos una variedad de cafés que abarcan todo el espectro para todos los gustos desde café lavado, cafés miel, cafés anaeróbicos, cafés naturales para todos los gustos así como también tenemos bebidas a base de espresso y leche como látex, capuchinos, bebidas frías. Y a pesar de que el café es la figura central también ofrecemos repostería de especialidad preparados como sándwiches y tostadas que pueden venir a disfrutar a cualquier hora desde la mañana hasta la tarde. Hay dos postres que nos ofrecieron el día de hoy mexicanos, se oye en los horarios porque es algo nuevo. Hoy probamos dos postres, uno se llama el mostachón que es un postre a base de galleta, una base con queso similar a un cheesecake y encima con fresas y un postre de chocolate con cacao traído desde Oaxaca. Este día nació desde hace mucho tiempo, desde que éramos pequeños, mi hermano Andrés y yo, realmente sobre todo él que es un poquito mayor que yo, se crió en cafetales del abuelo de nosotros y desde siempre hemos sido aficionados y amantes del café. Ya luego de haber emprendido con el restaurante Dark Kitchens, lo que nos faltaba era esta última piedra de colocar de los cimientos, de lo que nosotros queríamos representar en lo que es el mundo de la comida y el café que nos apasiona muchísimo es esta cereza en el pastel o esa última parte del emprendimiento de nosotros en el mundo gastronómico. Además de la cafetería, también tienen un restaurante. Y también háblenme sobre el horario de los dos lugares. Perfecto, claro, el horario de la cafetería por ahora va a ser de viernes a domingo, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde en jornada continua. La idea es ir expandiendo el horario y abrir un poco más temprano en el futuro para poder venir a trabajar desde acá. Es algo que nos pide mucho la gente y que estamos considerando en hacer. Y el horario del restaurante sería de martes a viernes, solamente en las noches de 6 pm a 10 pm. Y viernes, sábado y domingo abrimos a mediodía y cerramos a las 10 pm. Tenemos un pequeño impase o un corte del servicio de 4 a 6 de la tarde, pero sí, sería del mediodía hasta las 10 pm. Tengo 6 años de experiencia en café de especialidad. Estoy asesorando a mis amigos Eduardo y Andrés en Dark Brews para poder tener un criterio experto en temas sensoriales, para poder tener una selección cuidadosa del café que se va a ofrecer acá en la cafetería. Y también has sido campeón nacional. Correcto. En el 2020 participé por primera vez en un campeonato nacional de catación, obteniendo el primer lugar. Posterior a eso, en el 2021, fuimos a Milán, Italia, a representar a Costa Rica, obteniendo el cuarto lugar en esa final, la cual estuvo bien reñida. Entonces, fue una experiencia increíble, la cual me hubiera encantado repetir. Este año, en el 2022, participé y quedé cuarto en la final del campeonato nacional y no pude ir a representar a Costa Rica, pero en el 2023 la idea es, en enero o febrero de este año, participar nuevamente y ojalá obtener otra vez el título. ¿Y cómo nació eso, ser catador? Bueno, yo entré a una firma beneficiadora de las más grandes acá en Costa Rica en un programa de entrenamiento que duraba dos años. Entonces, durante esos dos años, uno se entrena en diferentes áreas, desde contabilidad, tesorería, contabilidad, tesorería, comercialización, catación, auditoría interna, beneficiado seco, beneficiado húmedo. Yo acababa de terminar el bachillerato de la universidad y después de eso me dieron la oportunidad de entrenarme en la empresa y terminar mi licenciatura y después de esos dos años de entrenamiento, dentro de esos dos años de entrenamiento, pues parte del análisis sensorial lo fui desarrollando y es algo que siempre he tenido como muy, no sé, desarrollado, mucha habilidad para ello. Entonces, lo entrené y todavía ha salido bastante bien y ahí fue como empecé. Y luego el mismo trabajo me ofrecieron, o tuve la oportunidad de poder tomar el curso de QGrader para certificarme como catador profesional de café y listo. Y de ahí en adelante ha sido increíble la experiencia.